¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Edición Cristal Y antes de comenzar les recuerdo que subo vídeos todos los lunes, los miércoles y los viernes Así que suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo Yo soy Egro y bueno, vamos a comenzar con este capítulo Después de haber vencido a la líder del gimnasio de tipo dragón Una batalla bastante anticlimática, la verdad, bastante meh O sea, creo que en la aventura solamente dos líderes me han puesto en aprietos Y no se esperaba más de esta líder Esperaba bastante más y fue, 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 fue meh O sea, fue meh Para mis viajeros ¿Cómo te atreves a entrar sin que te hayan invitado? Sí, 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 sí me invitaron Sí me invitaron O sea, bueno, me dijeron que viniera, no sé si se cuenta con mi invitación Pero, pero bueno Entonces, sí, viajeros Vamos a ver que no te para el capítulo de hoy La intención es, pues, conseguir la medalla Y Perfecto Perfecto, congelado Conseguir la medalla Y luego Dirigirnos al activitorio Que es lo único que nos queda Es lo único que nos queda Vamos a Aquí, ya ven No he entrenado ni nada De hecho, literalmente, esto lo estoy haciendo Qué fuerte Este, este capítulo lo estoy grabando Unas horas después de que grabé el El, el del miércoles El anterior Y Aprovechando que se puede Domingo, mañana es Lunes festivo Ustedes van a ver esto el viernes, pero Pero aquí es festivo Ya, entonces Revivirnos, repelente Vamos a usar repelente Y vamos a hacerlo lo más rápido posible Para ver hasta dónde podemos llegar En la, en la calle Victoria En el torbeíno Sí Lo Lo Ah, desaparece Pensé que lo atravesamos Iba a decirlo Lo atravesamos No, no, no A ver Me encanta La bandosa Maravilleros Encantado Diverte Necesitas explicarme Por qué has venido Débora Te envía ¿Verdad? Esa chica es muy traviesa Lo siento Pero debo probar No te preocupes Solo deberás contestar Unas pocas preguntas ¿Ya? Bueno Vamos a Es un cuestionario Que nos hacen Una serie de preguntas En las que Como que Determinan El El La visión que tenemos nosotros Sobre los Pokémon Empezando por ¿Qué son los Pokémon para ti? Compañeros Son amigos Son amigos Porque me recuerdan mucho A mi perra Luna Y Son amigos Luna es mi mejor amiga Oh Ya entiendo ¿Qué ayuda a vencer en combate? Obviamente Las trampas No La estrategia La estrategia O la mejora La mejora Imagino que se refiere A mejorar Como entrenador ¿No? Y la estrategia Pues Obviamente Oh Ya entiendo ¿Contra qué clase De entrenador Prefieres luchar? Contra cualquiera Me da Igual Uy Que entiendo Siempre dice lo mismo Aparece ¿Qué es lo más importante Para mejorar Pokémon? La Saribudía La violencia No sé por qué Poner la violencia aquí Pokémon fuertes Pokémon débiles ¿Cuáles son Los más importantes? Ambos Ambos A mi me da igual Si un Pokémon es débil O si un Pokémon es fuerte Si 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 yo me encariño con ese Pokémon Lo voy a usar Lo voy a usar Toda la aventura Ya veo Cuidas mucho Los Pokémon Muy incomiable La convicción Es lo más importante Elbro No pierdas La confianza La necesitarás En la liga Pokémon Y Llega Débora Débora Dora ¿Qué tal te fue? No hace falta preguntar ¿Fallaste? ¿Qué? ¿Lo ¿Lo conseguiste? Su madre No es posible ¿Estás ¿Estás mintiendo? Ni siquiera Yo he conseguido La aprobación Entrégale la medalla A Débora Porque te mamá Porque te mamá Tu trama Le va a decir Débora Esta persona Es admirable En todos los sentidos Admite la derrota Y dale La medalla ¿O debo informar a Lance Sobre esto? Entiendo Toma Toma la medalla Toma Esta es la medalla Dragón De prisa Cueva Se asustó Se asustó Claro Lance Está en el top De los De los campeones mundiales De esto de la serie Que pues Me faltan los capítulos De Del torneo De la Superliga O sea No me los he visto Porque no he tenido el tiempo Pero Estoy esperando a que acabe O que falte uno Más o menos Y ya me lo veo Todo de corrido Déjenme ahí en los comentarios Que opinan ustedes Sobre la serie La serie de Pokémon viejas De Pokémon viajes Hemos conseguido la medalla Por fin Ok Ya podemos usar cascada Para el combate Y ya Podemos irnos Hacia La calle Victoria Viajeros De Borja Medita cerca De lo que tiene Y tú careces Y Deborah Se va Y nosotros Creo que También Sí Perfecto Nosotros también Nos vamos Espera ¿Qué fue? Ay Deborah En los remakes La recordaba En la entrada Viajeros O sea Allá en la entrada De la cueva Allá afuera Me parece Siento todo esto Toma Toma esto En señal Te disculpa Y nos da Imagino que es el Drago Aliento Drago Aliento Sí No Me hubiese gustado Como hubiera dado Rayo Hielo Sí Sí Voy para la liga ¿Sabes? ¿Cómo llegar hasta allí? Desde Pueblo Primavera Me acabo de trabar Se me traba la lengua Y pues Vamos en surf Hacia la liga Blablabla No Hasta tres Vas a perder En la liga ¿Por qué no? Si lo haces Me sentará muy mal Haber perdido contigo Haz todo lo que puedas No te preocupes No te preocupes Devoradora Porque ¿Será que puedo usar La cuerda huida De este aquí? Pura total No Cuerda huida Vamos a probarlo Yo tengo por aquí Una Sí Perfecto Y aquí Hay un poco más Un poco más viajeros ¿Qué pasó? Ah, el profesor El Hola El Gru Tengo aquí algo para ti ¿Puedes venir al laboratorio? Hasta luego Sí, voy para allá De hecho voy A dirigirme Voy a dirigirme Para allá Pero primero Sí Estaba pensando Si Estaba pensando Si Que no me sale No me sale Viajeros No me sale Estaba pensando Si Me bugge Perfecto Perfecto Tuve Una pequeña Interrupción Pero Lo que les decía Estaba pensando Si necesitaba Cambiar Porque tengo Tengo un Manta Que es el que le enseñé Los movimientos Bueno Le enseñé Los movimientos Y Entonces estaba Pensando Pero claro Necesito sacar A A A A A Leruls Para Pues para volar Bien Bien Después de haber Cambiado Tuve que meter A Leruls En el equipo Porque necesito Vuelo Y Haber curado A los Pokémon Pues ya Podemos Irnos Y Dirigirnos Hacia la calle Victoria Ah no Tengo que llegar Primero aquí Ande el profesor Si Cuéntame Hola Egro Mi investigación Está mejorando Gracias a tu ayuda Toma esto Como muestra De agradecimiento Y Ah miren Miren Aquí está la Master Ball Aquí está la Master Ball Claro No sé Me la dará para Para O Para Para Lugia Imagino Son a Pokéball Que no Puede fallar Gracias Profesor Gracias Pero pues Mi destino espera Vamos a dirigirnos Ya No voy a visitar A nuestra madre Sabotar el relevente No voy a visitar A nuestra madre Porque se anda Gastando mi dinero Vamos a usar más Vamos a usar más Voy a Voy a avanzar Todo lo que pueda Voy a avanzar Todo lo que pueda Probablemente Los Los comentarios Del video anterior Los Los leeré en este Los leeré no En el siguiente Perdón Los Hablaré de ellos Los comentaré Obviamente En la caja de comentarios Valga la redundancia Pero me refiero En el video que grabe Hablaré sobre Sobre lo que me pongan Y todo eso Más o menos Si me acuerdo ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de entrar en canto Consulta en el mapa De poquillera No voy a hacer No voy a consultar De hecho ¿Por dónde era? Ah, por aquí Vamos a mirar ¿Cómo se llama? Se llama Cataratas yoto La conexión Entre canto Yoto Bien Vamos a hacer una cosa Vamos a mirar En el mapa Vamos a mirar En el mapa Estamos en canto Miren viajeros Estamos en canto Viajeros Nos dirigimos Hacia La liga Entonces vámonos Para allá Hay una cosa Que no Que no recuerdo Muy bien Y es Cómo se Cómo se consigue What the fuck Cómo se consigue El La canción La canción Para Para Snorlax No recuerdo O sea Recuerdo cómo es El proceso Y todo eso Lo que no recuerdo Es Si aquí es igual Porque en mi mente Lo que estoy recordando Es lo de Es lo de Los remake Viajeros Lo de Los remake Eso Bueno Bueno Esta va a ser La primera Entrenadora Con la que vamos A luchar en canto Es raro Que venga Alguien por aquí Te entrenas Sin compañía No No me entreno Sin compañía Entreno con mis Pokémon Son mis compañeros Sacas un Volvazo Volvazo Viajeros Un Nivel 32 Nivel 32 Viajeros Nieve polvo Golpe crítico Nieve polvo Vamos Tú puedes No Bueno De todas formas Le quito Un Montonazo Un Montonazo A ver No sé si Podremos hacer La calle Victoria Imagino que haremos La ruta En este Y la calle Victoria Ya será En el siguiente Porque no sé No sé si Puedo llegar Hasta la calle Victoria Todavía falta Una Una pelea Con Silver Lo recuerdo Al final De la calle Victoria Y Y creo que No nos da el tiempo Creo que no nos da el tiempo Viajeros Alvisor se ve Recool 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 Como las patitas De atrás Lo vieron Otro Ni hay polvo Golpe crítico Ni hay polvo No Claro Aquí ya aguanta más Aquí aguanta Bastante más Le bajé Un poquito Un poquito Más De la mitad Y Me da dolor Pero Pues es lo que toca Vinozor Bueno El mar es el mío El mío se llama Farore Así que Eres muy fuerte Gracias Gracias Todavía sigo En proceso De entrenamiento Porque todavía nos falta Añadirle Los movimientos Restantes Y No Quería esquivarlo Quería esquivarlo No digas nada Déjame adivinar Lo que piensas Estoy listo Perdón Listo Estás en la lío Todavía no Todavía no Pero voy para allá Te equivocaste Eres un medium Psíquico Medium Gaspar Nestarme Aquí me toca cambiar Aquí Me toca cambiar Vamos a hacer el cambio Vamos a hacer el cambio Vamos con Aros Sí Aros está saliendo mucho La verdad es que Es bastante Es un Pokémon Bastante fuerte En mi equipo Y Shumaker Creo que no salió En el capítulo anterior Ni probablemente En este tampoco Depende De lo que me sacan Si me sacan uno En el que yo Necesito A Shumaker Lo saco Así que Así estamos Viajeros Así estamos Execute Miren What? Eso no me esperaba Eso no me esperaba Poñito a fuego Poñito a fuego Perfecto De un golpe Me quedé en silencio Me quedé en silencio Porque Estaba pensando Golpe crítico Golpe crítico Pero no Girafari Miren viajeros En la La novena generación Girafari Tiene una evolución Se llama Far Giraffe Y A mi Me gustó El diseño me gustó Me gustó Me gustó Y probablemente Cuando juegue Voy a Subir fotos Voy a subir fotos Tanto en Instagram Como en Como en la página De Facebook Como También En Twitter Viajeros Ay No pensé Que fuese a verme Sabes como internet ¿Verdad? Ponme a prueba Sí viajeros Voy a hacer eso De hecho tengo Porque claro Todavía no No tengo acceso A la comunidad De YouTube Pero si ustedes Comparten el video Y llegamos a mucha gente Esa es una manera Bastante Me parece bastante Interactiva De interactuar Valga la redundancia Con ustedes Me parece bastante Porque ahí podría poner Bastantes cosas Porque Si me doy cuenta De que pues Muchos No están En En la cuenta De Instagram Por ejemplo O en Twitter Que en Twitter Suelo Colocar Cada capítulo Y comento Alguna que otra cosita Sobre noticias Videojuegos Y todo eso Más en Twitter Que en Instagram En Instagram Son más Fotos Y así Entonces Pero ¿Por qué me alcanzan A ver? No debería subestimar A los Pokémon Salvajes De esta zona Pues Todavía no me he enfrentado A ninguno Porque tengo el Relepente puesto Entonces No lo sé No lo sé Entonces Lo que les estaba Diciendo Suscríbanse Suscríbanse A redes sociales Están En la descripción De cada video Así como En el banner Del canal Están ahí Y Me gustaría Tener una comunidad O sea Bastante Sana A mí me gustan Mucho los videojuegos Cualquier tipo De videojuego Menos Los Los shooters Y Los Y los De fútbol O sea No Con esos No Si sabes contar No cuentes conmigo En serio Yo Yo De esos juegos No Te puedo jugar Muchísimas cosas Pero ese tipo De juegos No O sea No No son para mí No son para mí Ya los míos Son más RPG JRPG Más JRPG 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 Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead Redemption 2 Es La Gloria Dios de la Guerra Horizon Uncharted Etc Etc Ahí los ven Ya heros Ah miren Shoemaker Perfecto para Shoemaker La Nido Queen Esa Entonces Sí Ya heros Y así Pues me conocen Un poquito más Conocen un poquito más Yo puedo conocerlos A ustedes un poco más Y pues Tener una comunidad sana Me gustaría eso Que va a llevar tiempo Claro Estas cosas llevan mucho tiempo Muchísimo tiempo Y además yo Quiero ser constante Lo que pasa es que Pues a veces No me da el tiempo No me da la vida Y Y sí Pero sí me gustaría Sí me gustaría Me gustaría Star Me Vamos allá Bueno miren Tiene mordisco Shoemaker Vamos a meterle mordisco Diciendo que Shoemaker No iba a salir Y miren Shoemaker aquí Eh Uy Shoemaker Voy a sacar un crítico Y hubiera sido Perfecto Bueno no pasa nada Voy con este Ahora saca el mordisco El mordisco Miren miren Lo que iba a decir Ahora saca el golpe crítico Con este mordisco Iba a decirlo Pero dije Ahora saca el mordisco Con el golpe crítico Bueno Hasta para eso Miren Perfecto Pasamos de nivel Shoemaker intenta Prender Cuchillada Cuchillada Viajeros ¿Por cuál? Porque no creo Por ahora no No por ahora no Ya cuando llegue En la liga Cuando llegue a la liga Ya le pongo Los movimientos Que 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 tienen Que tienen En mi partida Tengo que mirar Tengo que mirar Viajeros A ver Ruta 26 Vamos a irnos por aquí Porque creo que hay un entrenador Ahí En qué nivel está Está Ah por cierto Vamos a mirar a Mammoth Que no Desde el capítulo pasado Dije que iba a ver las estadísticas Y no No las vi ¿Dónde están? Aquí Tiene 110 De ataque Viajeros Y 78 En velocidad Tiene defensas buenas 96 Y 81 Tiene defensas buenas La verdad Si Si me ha gustado Me ha gustado Vamos a entrenarlo Un poquito más También Ya voy a Subirlos A No sé A 40 No sé Viajeros No sé No sé Hasta qué nivel Debería subir Los 40 45 A lo mejor Creo que el tope Sería 47 O sea Estoy pensando En ese tope 47 47 Ok Y este es agua veneno Y estamos Un poco Mal Porque no tenemos Todavía ataques De tipo tierra Ya le enseñaré terremoto No se preocupen Vuelve crítico Uff Y restos Viajeros Tengo que buscar Restos Tengo que buscar Objetos Tengo que buscarlos Tengo que buscarlos Me gustaría Me gustaría Que me dejasen En los comentarios Donde encontrar Restos Donde encontrar Yo que sé Agua mística Por ejemplo No sé Objetos Díganme Objetos buenos Para mis Pokémon Y déjenlos ahí En los comentarios Y yo los voy leyendo Se los agradecería Un montón A ver Espero que no me vaya A debilitar Pistola A ver A ver Perfecto Voy a Acabarlo No ¿Cómo Te atreves A fallar Mambo O sea ¿Qué te pasa? Quedan nueve No sé por qué Hizo eso El Mambo O sea ¿Cómo te atreves A fallar Mambo Me acabas De hacer sudar Se me bajó Hasta la presión Bueno Y a este Es el último Le queda uno más Un Sikin Bueno miren Aquí cambio Sikin me encanta Pokémon me encanta O sea Su diseño Su diseño Me encanta Por Aros Aros va a ser El primer nivel 40 Y Si es así Ya no lo saco más Hasta que los otros Suban a 40 Y ahí voy entrenando Como siempre Puño a trueno Perfecto Y rápido Más mal que tengo Puño a trueno Primero Perfecto Y Y Y Y Perfecto Vemos algo Mambo Pero Eh ¿Qué les parece Viajeros Si lo dejamos Por aquí Ha sido un capítulo Bastante Bastante De transición Diría yo O sea En este conseguimos La medalla Aunque en el anterior Fue que la ganamos Pero Pero bueno Ya estamos Literalmente A un paso O sea En el próximo capítulo Ya llegaremos A la calle Victoria Y en el siguiente Nos enfrentaremos A alto mando Creo Creo Por lo que necesito Buscar Entrenar un poco Buscar los objetos Y todo eso Entonces Si viajeros Comenten cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier dato Yo siempre los leo Siempre los leo Y siempre contesto Así que Pues Sin nada más Que añadir Viajeros Espero que también Cuidense Adiós